Música Mi nombre es Ana Lucía Quintero Rendón, yo soy la maestra de la escuela en la que ustedes están, se llama Coronel José Domingo Gallo, en la avenida Víboral del Carnavo Víboral. Yo estudié licenciatura en educación preescolar, soy magíster en estudios de infancia, actualmente soy estudiante de psicología. Antes de ingresar, digamos, a la educación pública, yo era profe jardinera en el programa de buen comienzo y digamos que por ahí empezó mi experiencia, digamos, más a profundidad en el ámbito educativo con las artes. Porque para, digamos, para la primera infancia, el trabajo era muy desde la metodología de Reggio Emilia y todas las capacitaciones que se recibían a partir del programa con la alcaldía de Medellín y específicamente con FENALCO en un taller, en un laboratorio que se llamó Espacios Creativos. Pero era una exploración artística de todo lo que plantea Reggio Emilia para la atención de niños y niñas. Y por ahí siempre me había conectado porque había pensado que la escuela sobre todo debe ser un espacio para los niños y las niñas y que finalmente terminen ellos habitando sus espacios y que sea un espacio para ellos, no para la profe. Las hojas son de un señor árbol que es muy viejo en Caracolí, tiene más de 100 años. Entonces recogimos las hojitas del piso y ¿qué hicimos? Dibujar, escribir a aquellos niños de los que ustedes le escribieron y ellos respondieron con imágenes del municipio de Caracolí. Caracolí, tierra de paz, gente amable. Caracolí, tierra de paz, gente amable. Entonces digamos que con toda esta experiencia que veníamos tejiendo, llego yo a la escuela pública y me encuentro una escuela con, digamos específicamente esta, con zócalos amarillos, con paredes cremas, con los próceres, digamos cuadros muy viejos y demás. Y me empiezo a pensar la escuela como en un espacio propio para que sea de los niños y las niñas. Y bueno, eso fue un proceso de, yo llegué en el 2016, más o menos hasta el 2018, como empezando a sacar cositas por partes como para que no se diera mucho el impacto. Entonces saqué todo eso y lo que hicimos fue como gestionar todos los dineros para hacer todo lo que ustedes ven acá. Y ahí se fue cambiando para que el espacio quedara. O sea, cada detalle se pensó con ellos. El tablero para poner nuestros trabajos, que íbamos a hacer con los tableros que quedaban, más trabajos para hacer, por ejemplo, un mural que es el que ven en el salón que tiene el planeta. Y es un estendedero, pero no hemos conseguido los materiales. Y un poco lo que ustedes ven es que tenemos paredes blancas y no están rayadas. Digamos rayadas como antes que, que mamacita te amo, no sé qué, porque así era la escuela que yo recibí. Digamos que había habido una suerte de apropiación también del espacio, de parte de la comunidad, en cuidar el espacio. Y eso me hace muy feliz. Digamos que eso es como un efecto indirecto que yo siento, aunque yo no soy de mucho contacto con la comunidad, sino todo lo que tenga que ver con los niños y las niñas. Las intervenciones en los murales también, porque he pensado que la escuela debe ser como un diálogo abierto. y debe proponer un poco también diversas imágenes, o pues como colores y demás. El mural que ustedes vieron al principio, donde están todos mis muñecos, eran unos superhéroes como Batman y la Batiseñal, es un mural que se hizo este año, con los niños que empezaron el año escolar, porque ya el anterior que habíamos hecho, ya llevaba dos años, que se hicieron también en ese momento, con los niños de preescolar y primero, y eran animales. Este fue como nosotros y las personas importantes para nosotros. Entonces es producto de eso. Y ese mural es el que le pertenece a los niños y niñas de la escuela. Entonces cada dos años más o menos, lo volvemos a pintar. Y hacemos zócalos, pero zócalos, digamos que no sean tan rígidos, como capaz este que se vea afuera por asuntos de agua, y que sean intervenciones de ellos, y ellos son felices. Entonces yo siento que eso ha hecho que la escuela también sea un espacio en el que ellos quieren estar. Ahorita dijimos que íbamos a vacaciones, y varios dijeron que pereza, que pereza salir a vacaciones, porque ellos acá son felices. Este mural también se pintó con ellos hace aproximadamente cuatro años, sobre antes de pandemia también. Y digamos que ha sido también como una construcción de qué queremos en el baño, qué agua, qué tiburón, qué bueno. Y esto nos lo hicimos. Hicimos una convocatoria por redes sociales, y una chica dijo, yo pinto el mural, pero llévenla a los chicos. Entonces la chica vino, dibujó, y ya hicimos, pues varias personas vinieron a ayudarnos, y terminamos pintando este mural. Guardo murales para que personas que quieran, pues dejes un mural. Y después vino un amigo que dijo, te voy a donar un grafite, y que pintaba con pintu, que les había quedado como una escritura, y dijo, te voy a regalar el mural. Y también pusimos una que dice, somos una familia de mil colores. Un poco también para que la comunidad y los niños empiecen a pensar la diversidad. Es decir, es posible ser distinto, no hay por qué atacar al otro, no hay por qué señalarlo. Y no ha sido fácil, pero ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito. Incluso hoy, como que hay alguien que comía mocos, y dicen, ¿quién se come los mocos? No, pero ¿quién se come las uñas? Pero ¿quién se come el pelo? Pero ¿quién? Todos comemos cosas distintas, ¿cierto? Como para relajarnos con eso, porque a veces señalamos al otro, pero nosotros también hacemos cosas. De los mensajes, digamos que el interés mío con los murales ha sido como el mensajito y decir a qué hay que seguirnos pensando. Y lo mismo el mural de afuera, que se hizo antes de la pandemia, que dice, somos una escuela protectora. Un poco también para decirle a las familias y a los niños que aquí estamos seguros. Y esa seguridad no solo depende del adulto que acompaña, en este caso yo, sino de lo que hiciemos con ellos y ellas en esto de la convivencia y el respeto con los diferentes. Que no ha sido fácil, pues, pero que ahorita yo digo, siento tranquila estar acá y nosotros allá, por ejemplo. una obra de arte, con piedritas, con soles, mire que es lo que tenemos. Vamos a hacer una obra. ¿Quién le da el nombre a la obra? La galacha. ¿La galacha de qué? Otra palabra. La galacha de arte. La galacha de arte. La galacha de arte. ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! Hola, mi nombre es Ana Lucía Quintero. Agradezco los mensajes que nos han hecho llegar, cargados de tanto amor, de tanta creatividad, de tanto color. los niños y las niñas de mi escuela estamos, y yo que soy su profesora, estamos felices de leerles con esos regalitos a quienes nos enviaron las piedras, las colgamos y las pusimos en el techo de nuestro salón principal porque lo que ustedes hacen y nos comparten con tanto amor es importantísimo para nosotros. Y para nosotras. Esperamos seguir en contacto y les mandamos muchísimos besos a todos, todas y todos. Gracias.